Vamos con otras cosas en el informe que dio a conocer ayer la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, del que le hablamos. Este informe que está basado en testimonios de 24 miembros de la organización de los Zetas, a los que se le sigue juicios en tres cortes de Texas, en Austin, en San Antonio y en Del Río. Destaca que además de coincidir en que se hicieron pagos millonarios a los hermanos Moreira en Coahuila, también coinciden en que los Zetas habrían pagado a una red de autoridades e instituciones y mencionan, entre otras, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. La investigación presentada por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas relata que la empresa ADT Petroservicios, propiedad de Francisco Colorado Cesa, recibió financiamiento por parte del grupo delictivo. Hubo contratos entre ADT Petroservicios, que era una empresa creada por los Zetas para lavar dinero, y Pemex. Esto hubo contratos millonarios y aparentemente de cada contrato, entre el 10 y el 16% de esos contratos eran dedicados a sobornos. Pero los testigos no indicaron a quién se le pagaron estos sobornos, si era a Pemex o a algún otro funcionario público. La Comisión Federal de Electricidad fue otro cliente de los Zetas en Coahuila, pues les vendían carbón para sus operaciones y les garantizaban contratos mediante licitaciones presuntamente arregladas a favor de la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno de Coahuila se deslindó de todas las acusaciones y pidió derecho de réplica. Por su parte, el exgobernador Humberto Moreira emitió un comunicado donde afirma que el documento atenta en forma grave, injusta y directa contra el honor del exmandatario y teme por su seguridad la de su familia, esposa e hijos. Y niega rotunda y categóricamente las que llama falsas imputaciones y anuncia que pondrá en marcha las acciones necesarias de carácter civil y penal contra quienes lo acusan. Estamos dispuestos a dialogar con cualquier autoridad para que lo que dijeron los testigos en los juicios en Texas sean debidamente investigados. El único objetivo que tenía el informe era dar a conocer lo que habían dicho los testigos en estos juicios.